A ver, ¿qué te pasó? No es... Se descalabró, Irene, con un clavo. Tú, que me la aventaste desde allá arriba. No. ¿Ya no me quieres ver trabajar, edad? Pues a ver, enseña la cortada bien, si no, no se va a ver. Además, es un hoyito, tú que te aceleras. Mira, Irene, te atere, si ves el canal, sea el whatever, mañana. No te morro, pero whatever, mañana. Recuerda el pollo. Je, je.